¿Ya estás grabando? No Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Oh, Dios mío! ¡No! Acabando el reto que es ¡Verdad! ¡This time! ¡This time! ¡This time! ¡This time I ain't gonna run! ¡Run, run, run! ¡No, this time! ¡No, this time! ¡This time! ¡No, this time! ¡No, this time! ¡Fut! ¡A día de hoy siguen con traumas! ¡A día de hoy, cuatro años después! ¡Tenemos que seguir aguantando tus mierdas! Gracias por ver el video